Hola chicos y chicas, soy Frank Coen y bienvenidos a mi canal RQF Bueno, hoy estoy aquí con Rubén y Reven, que supongo que todos lo conoceréis Hello Y le preguntaréis, ¿qué hace Frank con Rubén? Pues... Sin barba, ¿qué hace Frank con Rubén y sin barba? Pues no lo sé tampoco, pero supongo que ahora lo veréis Sorpresa Pues quedaros a verlo Comenzamos con el make-up Aquí está Reven echándome una pringue en las cejas y aplastándomela bien, muy bien Ajá Sí, aquí me está dando una paleta de obrero, tapando agujeros en la pared, ya sabéis Aquí empieza el momento panda, primer momento panda, sí Hasta luego, cejas Bienvenida Lady Gaga, Born This Way, Voldemort y las reliquias de la muerte, suerte Aquí Rubén está haciendo lo que se dice comúnmente, como tapar la pelusilla de la barba Parezco la cerra Peggy Sí, bien rosita, bien de zarpullido la cara Parezco la máscara, ¿vale? Oh yeah, la máscara Wow, muñeco de cera Aquí vuelvo a ser panda 2.0 Panda 2.0, vamos allá, sí Y aquí llega el momento de lo que se dice un contouring de la vida Exactamente aquí, estoy convirtiéndome en una gran Paquita Jenner, sí Esto es lo que es pintar un lienzo Aquí Rubén me está haciendo la nariz bien fina, bien de Michael Jackson Cejitas finitas de geisha Ahí me está pintando la sombrita de la cuenca del ojo De la gente iba a decir, del ojo Qué hermosura Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Que no... No, no, a ver, no, es broma Aquí ocurre un problema Hubo una pausa real en el vídeo y es que mi memoria se petó Se quedó full, llenita Y corriendo la cambiamos ¿Qué pasa? Que esa memoria me la ha llevado de viaje Me la ha llevado a Barcelona De un lado para otro esa tarjeta se me ha perdido por ahí Supongo que estará en los platos de The Music, está por Barcelona No sé dónde está la tarjeta Pero sé que alguien seguramente la habrá encontrado Y tendrá mis vídeos con cara de Monster High, de Voldemort De todo Y es una putada, sí, lo sé Yo voy a intentar explicaros todo lo que pasa desde este momento en el que se corta el vídeo Hasta el momento de mi descubrimiento, mi cara Rubén y Reven empiezan a ponerme las pestañitas Madre mía, entiendo ahora a mis compañeras del programa Tengo que ponerse unas pestañas justizas Me parece un abanico en cada ojo Después ya, claro, ya me pinto los ojitos bien Me pinto los labios Y el momento de la peluca Que es de lo más importante que sucedió en ese momento Antes de repente me puse yo esa melena Esa melenaca pelirroja Porque sí, señores, soy hermano de mi compañera de piso Y mi compañera del programa Vicky Gómez Lo vais a ver ahora mismo Que somos hermanas Así que sin más dilación Voy a dejaros mi cambio radical O sea, yo cuando en el momento de me descubrí Juro que fue un shock O sea, no me esperaba para nada verme así Y decía, ¿en serio soy yo? O sea, es que esto es un cambio total O sea, es muy fuerte En serio, chicos Aún amara he hecho aquí un apaño Y también quería enviar un mensaje muy importante a todos Que no importa lo que deseáis Lo que queráis ser Cómo vistáis O cómo os guste salir a la calle Cómo os guste maquillarse Vestirse En serio Todos somos perfectos Somos bellos Siempre os lo he dicho No tenemos que querer tal como somos Somos libres de hacer lo que queramos Y a disfrutar nuestra vida Nuestro cuerpo Disfrutar de lo que nos gusta De lo que queremos hacer Así que no pongáis ningún prejuicio Y no dejéis que nadie os ponga prejuicios O sea, nadie es nadie Para decir que debéis llevar O que no debéis llevar Cada uno es libre Si tú estás cómodo y a gusto Con lo que llevas Si sientes y eres Eso es lo único que importa Así que Así que nada Eso bueno Al final me ha quedado su poñeño esto Que espero que os haya gustado Yo me lo pasé increíble Y la verdad que No me importaría repetir Porque es que me lo pasé muy bien Muy bien Muy importante Ir al canal de Rubén Porque grabamos también Un travesti challenge Que va a ser una risa O sea, os lo digo de ya Así que no os lo perdáis Ir corriendo a su canal, ¿vale? Espero que os guste mucho Un beso enorme ¡Aplausos!